Mamon year, mamon year, mamon year, mamon year Tengo una guía que se llama Teresa Y no es de Calcuta, no es de Calcuta Tengo una guía que se llama Teresa Y no es de Calcuta, no es de Calcuta Ella es una buh, 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 buh Ella es una buh, 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 buh Ella es una buh, una buh Ella es una buh, una buh Ella es tremenda buh Cule loca, tiene 22 Todos los días come lo mismo, ni pide el menú Eso le encanta, un salchichón Que no es de la cenu Me llama por Skype Y me modela de nuna Monorrea Es igual, papa, la que sea Suena el beat de reggaeton Mira como cabecea Y me la chupa Ella no es prestituta, ella es puta De lo que hace, na' por plata Si no que le gusta Y me dice, pásame la juca Pásame la juca Me dice, papi, vamos a ver si me ejecuta Pásame la juca Pásame la juca Me dice, papi, vamos a ver si me ejecuta Tengo una guiar que se llama Teresa Y no es de Calcuta, no es de Calcuta Tengo una guiar que se llama Teresa Y no es de Calcuta, no es de Calcuta Ella es una pu, 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 pu Ella es una pu, 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 pu Ella es una pu, una pu Ella es una pu, una pu Cuando ella le entra a su viaje Me llama, me paga hasta los pasajes Me compra un combo fight pa' que yo llegue y me relaje Quiere que se lo baje y que le tire pa'l masaje Después solo pide que se lo encaje Yo la cojo por las nalgas Ella me tiene aruñato a la espalda Le gusta que la sobe con mi barba Sabe que le doy placer La tiene clara que no es mi mujer Y que la cojo duro hasta el amanecer Por eso es que siempre me busca Le gusta comerse siempre mi fruta En la cama es la más mala de las putas Conoce tú el Kama Sutra Y todas las posiciones las disfruta Malvado aunque se las tire de bruta Me dice, pásame la juca, pásame la juca Me dice, papi, vamos a ver si me ejecuta Pásame la juca, pásame la juca Me dice, papi, vamos a ver si me ejecuta Tengo una guía que se llama Teresa Y no es de Calcuta No es de Calcuta Tengo una guía que se llama Teresa Y no es de Calcuta No es de Calcuta Y no es de Calcuta Tengo una guía que se llama Teresa 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 Tengo una guía que se llama Teresa